Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha preséntale también la otra al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica déjale también el manto y si te exige que lo acompañes un kilómetro camina dos con él da al que te pide y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que lindo entonces estamos siguiendo desde San Mateo como habíamos dicho anteriormente las bienaventuranzas estamos en el capítulo 5 después de que hayamos presentado a Jesús o sea al Mesías, al Salvador San Mateo lo va presentando así comienza luego con la famosa genealogía Hijo de David, Hijo de Abraham, Hijo entonces va pasando por orden o sea este niño, este Salvador y este Jesús después que está aquí presente en medio de nosotros Mába y así todos los primeros capítulos el 3 hasta el 4 y después ahí comenzamos con este capítulo 5 Jeico Avariria lleva Mába la Ñan de este Ñan de Pusinotas y no mohasa Ñan de Epe y Pó era nuestro Salvador es decir, el que nos va a llevar a la felicidad y realización ya le conocemos al personaje entonces ahora viene desde el capítulo 5 las bienaventuranzas y las bienaventuranzas nos están indicando y nos están diciendo aquí cuáles los mandamientos la manera como nosotros tenemos que enfocar la vida cristiana y hoy seguimos con otro aspecto muy importante Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente justamente sobre esta ley del talión pero esta es una partecita nomás del famoso Rey Hammurabi esto entonces ya se tenía mucho antes mucho antes que la Biblia y entonces decía luego Hammurabi en una ley larguísima Google Hammurabi la ley de Hammurabi y entonces ahí van a encontrar que él dice mano por mano pie por pie oreja por oreja nariz por nariz y ahí también entra ojo por ojo diente por diente va diciendo codo por codo él va diciendo y dando a entender porque antes fue la humanidad era tan sanguinaria o sea nosotros sin los valores sin los principios entonces Yechokaru Yuel esa es la gran realidad de la humanidad las guerras las peleas el saqueo y de ahí ciertamente que después vienen los odios y después del odio que viene ya hay el deseo de venganza imagínense entonces de ahí pues viene y Mateo es el único verdad después o sea el tercer momento que nosotros vamos a encontrar en el evangelio que es Jesús verdad el que vuelve a tomar aquí y dice ustedes dijeron que se dijo este ya era un segundo paso antes era la venganza porque ese ya fue el segundo paso el primer paso ¿saben qué fue? dere poco peteinle a ese familia a ataro exterminar pero ¿de exterminar? no es que vos le mataste a uno y yo voy a matar a uno también a tu familia poyu capa y deda poyu capa y deda esa frase incluso me suena un poco aquí también en mi cabecita porque muy veces ñandeña en expresiones ¿verdad? así expresiones de gente que dice así ¿verdad? incluso situaciones que nosotros tuvimos o tenemos que pasan en nuestra realidad también alguien que se enoja no sé se enoja con su chica y con su esposa o no sé qué cosa no pena bien se ve que no venda se ve ya saben oh yucala en Mirecobre oh yucala y la cuera oh yucala y suegro oh yucana hombre cuántoña cuánto y sarambía ¿viste? esa era la primera manera entonces tan desastrosa cruel que existía o pejaré con la jamuravia o pego uy una pende que tu la pisa y te bebe oye ñamo nórmana la uro vete hija o yucala vete uno vende ahí de yucala diga tú y donde eres yagila de la pisa interesante eso eso fue un paso tremendo en la humanidad ¿verdad? con esta ley de jamurave fue yo pote paje y yo le digo corre jamurave era muy bien visto ¿verdad? porque Dios en el clavo ya eso entonces diga tú y la de yo yajé jaren veis pala oye ya pa bueno ahora sin embargo viene algo más yajasayegla jamurave Jesús va por encima lo que Dios nos está diciendo a ñajasay este día este día viene evangelio pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal al contrario si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha preséntale también la otra al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica déjale también el manto y si te exige que lo acompañes un kilómetro camina dos con él da al que te pide y no le devuelva la espalda araca de algunos nosotros con algunos estamos todavía en el antiguo testamento araca con h y llegue se llevando a la mejor imitado concepción araca con h es decir queridos amigos que aquí hoy el evangelio nos está pidiendo verdaderamente lo esencial y lo fundamental de la propuesta de Jesús nosotros ya decíamos que toda la primera parte es presentar el personaje quien es Jesús una vez que se le presentó al personaje entonces nos sentamos nos ponemos con los brazos cruzados le miramos a los ojos y comenzamos a escucharlo y le decimos bueno Jesús eres mi ore que es lo que nos querés enseñar y entonces Jesús comienza a enseñarnos todas las bienaventuranzas este día aquí todo esto es decir tener una capacidad una sensibilidad esa sensibilidad también que va mucho más allá porque la violencia lo único lo único que genera es más violencia termino solamente con esa expresión tan linda nuestra que es lo que verdaderamente va a hacer que cambie nuestro mundo nuestra familia no va a ser una reacción no va a ser una guerra sino que va a ser el amor la bondad la serenidad como nosotros vamos confrontándonos ante las dificultades y los problemas que así sea que así sea que así sea Gracias por ver el video.